Este es la cuña repetidora Que se baila toda hora Y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras De su ritmo calencioso Que te incita a bailar Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Y ahí le va el saludo Para Francisco y Sonia ¡Adiós! Es de la cuña repetidora Que se baila toda hora Y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras De su ritmo calencioso Que te incita a bailar Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Y digo ah, 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 ah Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Este es la cuña repetidora Que se baila toda hora Y no dejas de bailar Porque al escucharla Porque al escucharla Porque al escucharla te enamoras De su ritmo calencioso Que te incita a bailar Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Si digo ah, 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 ah Y digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Si digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Y digo ah, ah, ah